Hoy queremos, desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida, explicar a la sociedad vasca cómo vamos a encarar en los próximos días la negociación presupuestaria con el Gobierno vasco. Lo hacemos desde el convencimiento de que los presupuestos son siempre importantes, uno de los hitos más importantes del calendario político anual, pero este año aún más convencidos de la importancia en la complicada situación que vivimos a causa de la actual pandemia. La pandemia nos ha demostrado que el modelo socioeconómico que tenemos no funciona, la pobreza sigue creciendo en Euskadi, hay un 8% de población que vive en la pobreza y más de 2.000 personas no tienen hogar en Euskadi. Y estos presupuestos pensamos que no están diseñados para cambiar esa realidad. Urge, por lo tanto, un cambio estructural de modelo que tiene que verse, en nuestra opinión, reflejado en los presupuestos vascos. Ver opciones de cambio es lo que vamos a plantear, lo que queremos plantear desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida a la hora de encarar esta negociación. Es cierto que hasta ahora no hemos visto estas opciones de cambio. De hecho, hemos visto una apuesta clara del Gobierno vasco por seguir profundizando en un modelo neoliberal con la propuesta de los fondos europeos Next Generation, que insisten, en nuestra opinión, en la prioridad por las empresas transnacionales y los megaproyectos. Un modelo en el que lo público se pone de nuevo al servicio de los mercados y las ganancias privadas sin ningún tipo de condicionalidad laboral, social o ecológica. De la misma manera, por ahora, el borrador de presupuestos está muy alejado de nuestro modelo. Azpiazu nos dice que son unos presupuestos expansivos. Nosotros no estamos de acuerdo. Azpiazu nos dice que son unos presupuestos expansivos. Una subida de cinco puntos con las necesidades actuales y con la misma lógica de gasto que, en años anteriores, suponen, en nuestra opinión, unos presupuestos continuistas. Estos presupuestos no garantizan una distribución de los recursos públicos que asegure unas condiciones de vida dignas a toda la población, así como la igualdad y la necesaria cohesión social en Euskadi. Pensamos que el Gobierno vasco sigue la senda de mantener el equilibrio presupuestario frente a la conveniencia de dar una respuesta contundente, extraordinaria, respuesta pública a la crisis pospandémica. Pensamos que ese modelo favorece a las rentas más altas y supone, por lo tanto, que sean unos presupuestos en detrimento de la mayoría social, de las familias, de la gente más vulnerable, de la juventud sin futuro y de unos servicios públicos que, como nos ha demostrado la pandemia, son esenciales para proteger a las personas. Con todo, desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida, pues tenemos vocación de incidir en las políticas públicas y, por eso, tenemos disposición plena a iniciar una negociación que pueda llevarnos a buen puerto, a un puerto de acuerdos. Negociación bat, azteco, presgaude. Eta negociación retan, inciditu nahi dugu heredu social, feminista eta ecologistako lortseko. A pesar de que no nos gusten esas cuentas, como digo, queremos negociar con el Gobierno vasco para cambiar, precisamente, la orientación presupuestaria actual. Ese es nuestro objetivo, cambiar la orientación presupuestaria actual, cambiar el modelo a uno más social, más ecologista y más feminista. Nuestro planteamiento no es hablar tanto de mover unos millones de unas partidas a otras, sino que queremos hablar de modelo de gasto. Es decir, no solo dónde gastamos, sino también de cómo lo gastamos. Y queremos hablar de modelo de ingresos, es decir, de la fiscalidad. Este es el planteamiento con el que encaramos una negociación que nos tomamos muy en serio, a pesar de las diferencias profundas que podamos mantener con el actual Gobierno vasco. Cambiar el modelo a uno más social, ecologista y feminista. Nuestro portavoz, Miren Gorro Txategui, os va a explicar ahora algunas de las líneas de trabajo que vamos a plantear al consejero Azpiazu de cara a las primeras reuniones que mantendremos con él la semana próxima. Gracias. 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 Seguridad. Egun kortasunak albiretzen duelako baita, ba, arretak kalitatezko bat. Ezinbestekoa da, arretak kalitatezko bat. Eukitzeko, ba, aldiko tasun hori murriztea. Usted dugu gainera, azpi kontratatu da dauden hainbazerbitzu ere, ba, berriz ere, publifikatu egin berdirera. Eta, derrigorrezko da daudera, uste dugu baita ere, itxaron zerrendak gutxitzea denboran. Ez da posible hainbazte denboran itxaron inberrizatea, bai, kierofanotara joateko adibidez eta pandemias izanetik hilabeteko itxarote denbora luzatu egin da, ezin ezkoa da hori adatu egin behar da. Eta horretarako uste dugu baita ere, ba, lehen arreta zerbitzua hobetu egin behar dela eta osak edetzari gordezen zaioon aurre kontuaren euneko goita guzta, lehenengo, lehen mailako arretara zuzen duta egin barko lezatekela. Era guzteko itxaron zerrendak, ba, berroita sortzi hor dutik gorakoak izateko. Gondizango lirateke, osasun mailan guk aurrikusten ditugun neurritako batzuk ere du aldaketa horren alde egin goluketenak. Enpleguari behiratzen baldin badiogu, guk badakigu, ematen nahi dizizkigun datuak eskaten digute, oso datu txarrak batu zela enplegu aldetik lan enplegu asko galdu da, nahi zeta lan ministri duntiotik etorri diren neurriak pixkabat gelditu egin dute hori, odolizurite hori, baina etorkizuna ez da ona. Eta horrekontu hauek, horrikusten duten gauzaba garra da, konformatzen dira enplegu parotasa batekin euneko hamarrean kokatzen dena, eta uste dugu eztala nahikoa eta horre dirua txertatu behar dela eta politika konkretuak egin behar direla. Baitare dirua gorde behar dela, gure sektore produktiboari launtzeko, benetan goera txarrean kokatzen dalako. Etxe bizitzari gaukionez, badakigu pandemiak erakutsi dugu, baitare zein garrantzitsu dan, prinsipios eskubide onarrizko bat dan etxe bizitzabat duin bat eukitzea, eta gure proposamenak ez ikusi dugu kateba alokairuarekin, alokairuak erraztea, irri honetan alokairuak duten prezioa kontutan hartuta, ez da etxe bizitzarako eskubidea behar bezala bermatzen, beraz, horrek kontuetan ikusi behar dira neurriak alokairu horietara iristeko gaitasuna errezagoa izan dadin, eta beste alde batetik eta ingurumenarekin lotuta, eta gongo liratzeke baitare bizitzarekin zikusirik daukan hau, uste dugu giten diren etxe bizitzatza berri guztiak edo eraldatzen diren etxe bizitzatza guztiak, izan bako luketela energia elektrikoan, euneko eun energia elektrikoan onarritu eta egun beharko leatekenak. Eta horretarako behar da eskuzartzea, eskuzartze publikoa, horrelako gauzak lortu alizateko. Eta inguruneari dago kionez, guk egia da zubi janako proiektua geldiaraztea lortu gendun, nolabet gure indarrarekin batera eta baita gizarte zibilak egindako indarrari esker, hori gelditu ari egin zen, baina oraindik ere horrekontua guetan, partida importante batago gordeta bihurako beste putzu bat esploratzeko hau da. Eusko jarlaritzak ez du atzera egin bere apostu horretan, nahi zeta kasubatean eta begiratzen baldin badi dugu, zubi janarei adibidez pesue beraren kontra agertzen dan. Baina bai ajotaren apostua gazaren aldekoa ikusten da, bai tapiak maten zituen hitzen gatik eta da zubi janaren kontrakotasun hori gainditzeko aleginak ingo dituela eta baita ere horrekontu altan sartu duen partida honen gatiek. Eta guk uste dugu, aibidez bat, ez tala posible, ez tala onargarriak horregun erregai fosiletan oinarritzen dan politika energetiko bat aurrera matea. Horregatik baita ere gure apostua izango lezateke enpresa publiko, energia enpresa publiko bat sortzea, energia berdea sortzen duen eta kudeatzen duen E telkuztea, gimbiko bat uste Geschirra, Hurtu egin gouluken. Eta guk uste dugu, baina ikustez Con la responsabilidad sobre nuestras espaldas y conscientes de la situación actual que requiere todavía más ese esfuerzo de llegar a consensos amplios, nuestra intención es acudir a esa reunión manifestando que no estamos de acuerdo con la propuesta que se hace, pero con la experiencia de poder influir y de poder incidir y lograr, como comentaba John, ese cambio de modelo que se nos está pidiendo además a voces desde todos los rincones del mundo. A esa reunión acudiremos con un documento con una serie de medidas que nosotros consideramos que son las que permiten, las que posibilitan ese cambio en alguna medida, por lo menos ese cambio de modelo, y en función de la aceptación, de la integración de estas medidas en el borrador de presupuestos que permitieran luego hacer un proceso de elaboración de enmiendas y todo el proceso de aprobación de los presupuestos, en función de que se incorpore esta visión, nosotros actuaríamos en un sentido o en otro. Y hoy os citábamos para adelantaros algunas de estas propuestas que creemos que son importantes y que consideramos necesarias que se integren en el proyecto presupuestario para que nosotros podamos colaborar y facilitar su aprobación. Hemos dividido estas propuestas en cuatro ejes distintos. Cada uno de los ejes contiene una serie de propuestas concretas, muy concretas, y algunas de ellas son estas que digo. En relación con el eje relativo a la salud pública, pensamos que hay una cuestión que hay que atajar urgentemente, que es la temporalidad. No podemos mantener estas tasas de temporalidad en el empleo del personal que trabaja en Osaquidecha, atendiendo a derechos laborales de los trabajadores, desde luego, pero también a la calidad del servicio. La calidad del servicio se ve seriamente dañada por la cuestión de la temporalidad. Creemos también, además, que hay que reducir las listas de espera. Desde la pandemia, desde que tenemos esta pandemia, las listas de espera en quirófano, por ejemplo, se han aumentado hasta un mes. Entonces, es algo que tenemos que atajar por fuerza. Y creemos, además, que al menos el 25% del presupuesto que se dedica a salud pública debe ir enfocado a la atención primaria. Y que no es de recibo que las listas de espera para la atención primaria vayan más allá de las 48 horas. Es decir, nos parece que es imprescindible atender a esta cuestión de las listas de espera y eso se consigue también vía presupuestaria. Por lo que se refiere al empleo, bueno, estos presupuestos son bastante, bueno, no es que sean muy ambiciosos y parecen aceptar una tasa de desempleo de un 10% y creemos que también tendría que mirarse esta cuestión y plantear unos límites de paro mucho más ambiciosos. Y también en estos presupuestos tendría que visualizarse un plan de rescate al sector productivo y, sobre todo, a las pymes y a la hostelería. Otro de los ejes en los que creemos que hay que hacer incidencia y que tiene que reflejarse en los presupuestos es el de la vivienda. La vivienda es ese derecho fundamental que no se satisface en realidad y uno de los instrumentos para satisfacer efectivamente el derecho a la vivienda es la accesibilidad a la vivienda, es decir, los precios que nos hacen accesible ese derecho. Y en concreto estamos pensando en los alquileres, son demasiado altos en Euskadi. Es verdad que establecer límites al alquiler es competencia estatal y el Gobierno del Estado está actuando en ese sentido, pero en Euskadi tenemos muchas cosas, también tenemos muchos instrumentos para facilitar que el acceso a la vivienda por medio del alquiler sea efectivo. Actualmente, si hay unas ayudas al alquiler de 250 euros, pensamos que, desde luego, hasta 300 euros debería aumentarse esa ayuda al alquiler. Y pensamos también que, en materia energética, en relación con las viviendas, que el 100% del suministro energético en las viviendas, de las viviendas nuevas que se hagan y de aquellas que reciban también subvenciones para su rehabilitación, tendría que ser eléctrico. Tendría que, que tiene que desterrarse también de las viviendas, todos otros suministros energéticos que no sean renovables, es decir, que tiene que eliminarse el gas y los combustibles fósiles. Y a este respecto, y ya en relación con el medio ambiente, no podemos admitir que siga habiendo una apuesta por los combustibles fósiles, como refleja, por ejemplo, el empeño de la consejera Tapia, a pesar de que hayamos conseguido detener el proyecto de Subijana, el empeño en seguir manteniendo vivo ese proyecto que suscita el rechazo, no solo de la ley, sino también de la ciudadanía, pensar en superar todas las imposibilidades y seguir apostando por este modelo, sino que en este presupuesto se incluye una partida de 5, no, de 6,8 millones para Siesa también precisamente, y Tapia sí nos lo comunicó en la Comisión de Sostenibilidad, que esos millones van dirigidos a la explotación de gas, a un segundo pozo en Viura para la explotación de gas. Nos parece que esta apuesta es absolutamente errónea y que tendría que asumirse que no es posible hacer esta apuesta y que tendría que desterrarse de los presupuestos este tipo de apuestas. Y bueno, efectivamente también, como lo decía John, todo esto, hablando de presupuestos, hablando de gasto público, hablamos de ingresos públicos, pues va necesariamente acompañado de plantearse una reforma fiscal en términos de progresividad, que no es otra cosa que justicia social. Sabemos que es posible, ya en otras pregociaciones de presupuestos se han acordado cuestiones que tienen que ver con el sistema impositivo, nos acordamos del pacto con el PP, hace un par de presupuestos, es posible llegar a acuerdos también en esta materia y nosotros desde luego lo vamos a plantear. Sin más, me he alargado un poquito, ya lo siento. Pues muchas gracias. Si tenéis alguna cuestión. Habéis comentado que las cifras no es lo que más os preocupa, sino a dónde van dirigidas, pero tenéis una cuantificación de lo que supondría en movimientos de partidas las propuestas que vosotros tenéis. Sí, claro, a ver, claro que tenemos hecho. Lo que pasa es que yo ahora no te puedo dar esos datos, no los conozco, pero sí nuestro equipo de economistas tiene hecho ese estudio, sí. Sí, no sé si en alguna de estas seis propuestas hay alguna línea roja de cara a esa negociación, pero por insistir un poco en el tema del gas, está pendiente de que llegue la notificación al Gobierno vasco y de que, lógicamente, el Departamento de Desarrollo Económico decida si recurre o no la negativa del Ayuntamiento de Vitoria. Por ustedes es necesario que renuncie a ese recurso para poder negociar los presupuestos, que renuncie al gas y, con lo cual, habría que suprimir del presupuesto todos los planteamientos que hay de continuar con el proyecto de Subijana. Y creo que ha introducido este elemento nuevo porque lo que plantean es que se elimine también la partida que se contempla para Viura, para el Pozo de La Rioja. Sí, claro, porque este pozo, el Pozo de Viura, precisamente lo que hace es existir en esta estrategia de política energética basada en los combustibles fósiles, que es, precisamente, si estamos hablando de un cambio de modelo, estamos pensando en un cambio de modelo energético, de un cambio de modelo de explotación también, de los recursos naturales, que, por cierto, sabemos, además, que las pandemias que nos asolan últimamente, está en concreto, pero otras anteriores, tiene un origen directamente ligado a catástrofes, o sea, al mal uso que estamos haciendo de los recursos y del planeta. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de respeto al medio ambiente, sino es una cuestión también de salud pública. Entonces, con esa doble perspectiva de cuidado del planeta y de la salud pública también, que van absolutamente ligados, pensamos que hay prácticas que deben desterrarse por completo cómo es la explotación de los combustibles fósiles. Línea roja, me dice si hay línea roja. Hombre, este planteamiento que hacemos es un planteamiento amplio, no solamente aborda cuestiones de medio ambiente, sino también otras cuestiones. Yo creo que el proceso de negociación nos permitirá ver si hay un proceso de negociación, si el Gobierno vasco, si el sorteo del PNV está dispuesto a llevar a cabo realmente y de manera seria un proceso de negociación, veremos cómo se dibuja este nuevo modelo. Entonces, podríamos, no podemos establecer líneas rojas a priori, una línea roja a priori, sin la cual todo lo demás sería imposible. Estamos pensando, más que nada, como decíamos, en ese cambio, en algo que permita un cambio de modelo, que permita vislumbrar que las cosas cambian, que el sistema económico, social, productivo cambia. Y en ese sentido y en esa medida, pues nosotros actuaríamos en un sentido o en otro. Pero ahora mismo no podemos decir que exista una línea roja sin la cual no habría acuerdo. Es más, un problema. Se lo pregunto básicamente porque esta era una línea roja que ustedes pusieron en el Ayuntamiento de Vitoria. Entonces, quería saber si esta va a ser una línea roja en la negociación con el Gobierno vasco o no lo va a ser en este caso. Ya te digo que según vaya avanzando el proceso de negociación y se puede ir vislumbrando un poquito más ese cambio de modelo, hay que tener en cuenta también que estamos hablando de planos distintos. No es lo mismo hablar de Vitoria que hablar de Euskadi. Entonces, cuando estábamos hablando de Vitoria, en ese caso, por ejemplo, el Pozo de Armentia era determinante, quiere decir que configuraba en gran medida el sentido también presupuestario, digamos. En este caso hay muchos más elementos en juego y todos son importantes. Entonces, no vamos a establecer un elemento de momento, sino que iremos viendo, ya te digo, qué resultado ofrece ese proceso de negociador en ese dibujar ese cambio de modelo. Bueno, GASA, GASA, gasteiz en Marragorria, izan zen moduan, beraz, Euskoia Orlaritzako aurre kontuetarako, ez da izango Marragorria, Momentuz. Momentuz, ez daukagu Marragorriik. Momentuz, prozesuare, orain dik hasteko dago, kontudan hartu behar dugu baitare, momentu hartan prozesua asita zegoela eta gai konkretu iburuz etzegiten ari ginela, momentu honetan orain dik prozesua ez dago, ez dago gai konkreturik maiganean. Eraz gure planta mentua orain dik oro korrada, orain dik ez zinta konkretua izan. Zentzu horretan, zentzu horretan, ez zinditugu, relako, adidaspen gordinik egin. Yo tenía dos cuestiones. Una es si este año hay posibilidad de que la coalición negocie separadamente los presupuestos, como ocurrió el año pasado, y quizás eso me lo pueda contestar John Hernández. Y la segunda es que en los ejes que ustedes han planteado y que se plantearon el año pasado en el acuerdo presupuestario estaba el de igualdad, que este año no está. Quería saber cuál es el motivo. No, claro, y la igualdad también es uno de nuestros ejes fundamentales. En la presentación que hemos hecho hoy de este acuerdo, o sea, de esta propuesta no aparece, pero sin duda aparecerá. De hecho, sí, tenemos elaboradas varias propuestas en este sentido también. En cuanto a la primera pregunta, bueno, pues le dijo a John. Yo voy a decir, claro, eso siempre está abierto, pero John… No, bueno, eso te podríamos contestar cualquiera de los dos, porque la posición de los dos partidos es la misma y en realidad es la misma posición de partida de los dos partidos el año anterior. Es decir, nosotros trabajamos conjuntamente, trabajamos como coalición y una vez empecemos las negociaciones, es verdad que si ahí se avanza, si realmente se avanza y uno de los partidos entiende que es suficiente y otro entiende que no es suficiente los acuerdos en los que se puedan estar llegando, pues ambos partidos tenemos total libertad para tomar nuestras decisiones en ese sentido. Pero trabajaremos conjuntamente, el planteamiento es del conjunto de la coalición y negociaremos conjuntamente con ellos. Sí, buenos días. A mí me gustaría insistir en este tema. La negociación del año pasado es un precedente también para el nuevo Podemos-Euskadi y hasta qué punto el hecho de abrir con esta negociación presupuestaria la legislatura constituye también una posibilidad para que Podemos pueda tener mayor capacidad de influencia no solo en este presupuesto, sino en los siguientes. Bueno, los presupuestos anteriores fueron una experiencia, también es verdad, y además lo hemos comentado también y hemos cuantificado incluso la falta de ejecución de ese acuerdo. Es decir, que es una experiencia, se tomó esa opción en aquel caso. Yo creo que estamos en contextos muy distintos, no tiene nada que ver la situación actual con la del curso anterior. Y bueno, es un precedente, efectivamente, es una experiencia, pero no condiciona nada, no presupone nada de aquí a futuro, no tiene nada que ver ni en un sentido ni en otro. ¿Se sienten o sentís especialmente presionados por el argumento que está utilizando sobre todo el PNV de que, bueno, estos presupuestos son unos presupuestos sociales, son unos presupuestos que tienen en cuenta prioridades que Podemos sí que está defendiendo el Gobierno de Madrid? Por tanto, no se entendería una respuesta negativa aquí a líneas de actuación que en Madrid forman parte de la actuación del Gobierno de Sánchez. Hombre, yo creo que las líneas de acción presupuestaria son bastante diferentes las que se han planteado en el Gobierno del Estado y las que se han planteado aquí. Si pensamos en términos económicos, por ejemplo, el aumento del gasto público en los presupuestos vascos es de apenas un 5,6%, en el Estado es de un 31%. Es decir, el nivel de aumento del gasto público, la diferencia es considerable. Es menos del 1% del PIB de Euskadi lo que se dedica a gasto público. Las magnitudes yo creo que son muy distintas. Y si estamos pensando también en la tasa de, en la deuda a la que está dispuesta a llegar los gobiernos, el Gobierno del Estado nos está poniendo una tasa del 11% mientras que aquí es del 2,6%. Pero yo creo que las diferencias, ya las magnitudes económicas en porcentajes nos indican un espíritu y una base muy distintas. Por lo tanto, pensar que se trata del mismo presupuesto con el mismo espíritu, incluso también en el Estado se está abordando también reformas fiscales. En Euskadi parece que la reforma fiscal por ahora es intocable. Quiero decir, no nos sentimos presionados. Por una parte, porque son planos distintos y se juegan cosas distintas y cada momento político tiene sus condicionantes y no podemos mezclarlos. Eso por una parte. Y por otra parte, porque realmente los presupuestos no están inspirados por la misma lógica. Así que no. Hablan en su propuesta de regular el precio del alquiler. En el Congreso hay actualmente en tramitación una ley por la que Podemos ha presionado mucho dentro del Gobierno de coalición. ¿Esa ley se queda coja, se queda insuficiente para poder regular el precio del alquiler en Euskadi? A ver, esa ley es lo que decimos tantas veces. Estamos en un Gobierno de coalición. Somos minoría en un Gobierno de coalición en el Gobierno de España. Desde luego, nuestra ley sería otra. Nuestra ley sería más ambiciosa. Es la ley a la que hemos podido llegar con nuestro socio de Gobierno. Y eso es algo que la correlación de fuerzas es algo que hay que tener forzosamente en cuenta en política. Por lo tanto, esa ley que todavía está en trámite, como dices, veremos cómo se lleva a cabo el trámite parlamentario, en qué términos se aprueba. No es la ley que nosotros haríamos al 100%, pero es una ley que permite mejorar bastante, por lo menos en mercados tensionados, en lugares de alquiler tensionado, permite mejorar las cosas. Y en todo caso, en Euskadi es verdad que hemos tenido una política de vivienda un poquito más activa. También tenemos que recordar de dónde vinieron esas políticas de vivienda activas en Euskadi. Entonces, sí que tenemos cierta experiencia en esta materia. No somos tampoco la vanguardia. Yo creo que en Cataluña han llegado a lugares mucho más deseables. Pero bueno, es muy mejorable y tenemos muchos instrumentos propios. Además de lo que nos permita la ley del Estado, tenemos instrumentos propios como para dar mucho aire y como para permitir que la vivienda sea un derecho. Sí. ¿Qué incremento van a plantear? Digo, porque no nos han desganado todas las propuestas, por lo que veo, solo nos han planteado seis. ¿Cuál es el incremento del gasto que van a plantear sobre el proyecto de presupuestos? Este dato no te lo puedo dar. En este momento no te lo puedo dar. Pero bueno, lo cierto es que… Van a presentar al señor Aspiaz un incremento. No tienen una estimación de cuánto y cuál se… En este momento yo, en este momento no te lo puedo dar. No te puedo dar el dato. Pero en cuanto lo tenga, pues lo doy. En este momento no lo tengo. Doctor, las ayudas al alquiler ha citado la cantidad de 300 euros. No sé si puede concretar a qué se estaba refiriendo. ¿Qué tipo de programa sería? ¿La prestación que sustituye al derecho subjetivo, la PCV? ¿En qué consiste esta iniciativa? Sí, es eso. Sería en el mecanismo por el cual ahora se subvenciona, digamos, con 250 euros el alquiler, pues sería pasarlo a 300. ¿Listo? Bueno, vais, que ricasco, eh. Venga.